No solo estamos decidiendo en estas elecciones el futuro de las políticas públicas y de la calidad de vida de los catalanes, que es fundamental. No hemos hablado de otra cosa en la campaña. Estamos también decidiendo quién puede dirigir España en el futuro para abortar una operación que liquidaría los valores constitucionales y el espíritu de la transición española. Eso es absolutamente necesario explicarlo y es imprescindible que tengamos en cuenta que, sacando al separatismo del Gobierno de Cataluña, sacando al tripartito del Gobierno de Cataluña y con un cambio y un gobierno nuevo, estamos poniendo también la primera piedra para que Pablo Casado y el Partido Popular dirijan España en las próximas elecciones generales. Ese es el objetivo que nos vamos a marcar en los próximos tiempos. Nosotros, para conseguir ese cambio, lo ha explicado muy bien Pablo Casado, somos el partido europeísta. Europeísta sin matices, porque siempre hemos creído en Europa y porque somos el partido heredero de los padres de Europa y somos el partido de Merkel y somos el partido que viene de Gasper y de Adenauer, de Schumann, de Monet. Nosotros no tenemos nada que ver con los socios europeos de Vox, no tenemos nada que ver con Farage y el Brexit, no tenemos nada que ver con Le Pen y los conflictos raciales, no tenemos nada que ver con Salvini y la inestabilidad y el bloqueo institucional. Nosotros somos el partido que dirige Europa y el partido que mayor bienestar ha traído a las instituciones. Somos el partido también de la concordia y de la convivencia. Mirad, nada más grave nos ha ocurrido en los últimos ocho años que soportar a un gobierno que se dirigía solo al cuarenta y poco por ciento de la población y al resto de la población solo por no pensar como ellos les llamaban inmediatamente traidores, butifles, cobardes. Torra y Puigdemont siempre se han dedicado a calificar así a la gente. Torra incluso algunos epítetos peores.